¿Qué te pasa, mi amor? Hace nada me estabas pidiendo que viniera y ahora que estoy aquí, ni siquiera me agradeces por las flores. Parece que nos alegra mucho verme. Sí, gracias por las flores, Rey. Están lindísimas. Lo que pasa es que, pues, no, no, no te esperaba. No sabía que venías. ¿Por qué no me avisaste? ¿Y por qué habría de hacerlo? Justamente quería darte una sorpresa, mi amor. Reinaldo, hola. No sabía que estabas acá. Acabo de llegar, Fabiola. Qué bueno que haya alguien que se alegra de verme. Ay, no, Reinaldo, por Dios. Claro, claro que me alegra mucho que estés aquí. Sí, lo que pasa es que, pues, estuve cabalgando todo el día y estoy sucia y llena de tierra y quiero subir a darme una ducha, pero claro que estoy contenta de que estés aquí. Qué bueno. Eh, estoy toda llena de polvo. Yo voy a subir a darme un baño. Sí. Reinaldo, discúlpala. Bueno, tú ya la conoces, ya sabes cómo es. Pero qué bueno que estás acá. Me alegro mucho. Ella estaba preparando un trabajo muy importante. Así que, Cori, mira, mira quién está acá. Hola, Reinaldo, ¿qué tal? Tengo cosas que hacer. Bueno, pero en esta casa, ¿qué pasa? Yo voy a ver qué es lo que está pasando. Cualquier cosa le preguntas a Zenaida, ¿no? Estás en tu casa. Gracias, Fabiola. No me pasa nada. Lo que te dije, que estoy cansado. Buenas. ¿Cómo está, doña Zenaida? Bien, gracias. ¿Julia? ¿De casualidad he visto una camisa que dejé aquí la última vez? ¿No te preocupa de que alguien la pueda estar usando? Ah, un azul, sí. Ah, venga conmigo, ya le muestro dónde está. Vale, gracias. Pero miren quién está aquí. El campesinito. Sabes, lo único malo de venir a este lugar es tener que soportar tu presencia. Pero ahora mismo le digo a mi mujer que te mande a limpiar la bosta de los caballos. Aquí el único problema es que Amparo ya no es tu mujer. ¿Qué dijiste? Habla. Contesta, capesino. ¿Qué quieres decir con eso de que Amparo ya no es mi mujer? Respóndeme. ¿Qué quieres decir con eso de que Amparo ya no es mi mujer? Perdone, pero yo no tengo por qué darle explicaciones ni me interesa dárselas tampoco. No te hagas el inocente. Respóndeme, vas a tener un problema muy serio conmigo. Yo creo que no es buena idea que me amenace aquí en Casa de Amparo. Además, usted es un huésped. No me digas cómo comportarme. Tú no eres nadie. Mírate. Todo sucio, lleno de tierra. Es que molesta solo el hecho de ver. Entonces no venga más y así nos ahorramos el problema, ¿le parece? Ahora discúlpeme. Tengo algo que entregar. No he terminado. Reinaldo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este campesino tiene que aprender a respetar. No quiero peleas, Reinaldo, por favor. Amparo, yo no quiero pelear. Lo único que hice fue contestarle a él lo que me estaba preguntando. Eso es todo. Yo lo que quiero saber es por qué este idiota dice que tú ya no eres mi mujer. Yo no creo que él sepa nada de ti. Creo que simplemente se las quiere dar de algo que no es. Lo único que quise decir fue que un hombre no puede descuidar a una mujer como Amparo. Eso es todo. Miren, yo tengo demasiadas cosas importantes que atender como para... como para estarme ocupando de estas tonterías. Amparo, eso... eso te lo doy mi mamá. También. ¿Qué pasa, Reinaldo? ¿Qué te pasa? Eres un abusador. Yo estaré en las caballerizas por si me necesitas para cualquier cosa del evento. ¿Está bien? ¿De qué habla? ¿Qué evento es ese? Esta toma. Sí, esta toma reforzaría más el mensaje si lo hacemos en un plano más cerrado, ¿no crees? Puede ser. Sí, entonces hagámoslo así. Eso va a hacer que el mensaje quede más contundente. Perfecto, señorita Montoya. Entonces solo nos queda revisar la locación. Justamente para eso mandé a llamar a mi asistente. ¡Apúrate! Él lo acompañará en lo que necesite. Rubén, acompaña al señor y ayúdalo en lo que necesite. Muy bien. Vamos a hacer unas tomas de muestra mientras tanto. rey, mi amor. Ya terminé. Ahora sí podemos ir al despacho para que me muestres todas esas ideas que tenías en internet. Por fin. Te va a gustar mucho lo que te voy a mostrar. Vas a ver. Son de una presentación similar que tuvo muchísimo éxito. Vamos.